y qué tal reparadores cómo están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos bueno pues el día de hoy voy a mostrarles una forma de conectar dos tinacos cuando estos se encuentran a la misma altura este es el primer requisito para hacer este tipo de conexiones que deben de estar exactamente la misma altura como pueden ver esta base ya que ya miden exactamente lo mismo y la segunda condición es que los tínecos también tengan la misma altura en este caso se va a quitar este este martín de la marca city plus que es de 750 litros y se va a colocar este de la marca resiste que es una filial de rotoplas también también de 1100 litros se va a colocar aquí entonces como pueden ver pues esta casa ya cuenta con su instalación que ya han visto en otros vídeos ya está todo esto instalado entonces si nosotros hiciéramos una instalación nueva de llenado y demás involucraría mucho material entonces hay una hay un tipo de conexión que se le conoce como vasos comunicantes que va a permitir que con un solo tramo de tubo en este caso tal cual traemos aquí de tres cuartos igual también éste va a ser de tres cuartos en cpc únicamente con un solo tramo de tubo vamos a poder hacer la conexión para que éste se llene y también para que alimente la casa entonces pues vamos a acomodar ahorita por lo pronto el tiene aquí está aquí arriba y te muestro cómo es cómo se conecta bueno gente ya tenemos por aquí acomodadito el tinaco ya lo acomodamos allí su base ahí está puesto el tinaco y como pueden ver nada más estamos haciendo conexión por abajo esta es la parte interesante de este tipo de conexión ya que no requiere estuvo de llenado no requiere ese flotador ni la válvula de llenado ya que no se van a necesitar porque el mismo tinaco este de este lado por cuestiones de gravedad el agua tiende a nivelarse siempre y cuando estén comunicados entonces si este tinaco está conectado a este tinaco a su tubería de salida pues en automático el agua va a buscar nivelarse y es hora que los dos tinacos siempre tengan el mismo nivel entonces como éste tiene su flotador cuando éste ya esté lleno éste también lo va a estar así es como se van a comunicar estos dos tinacos entonces aquí ya pusimos su multi conector salimos con tubería de tres cuartos de ese pvc hasta el piso para que no se vaya a colgar y de este lado como está haciendo el buen big aquí obviamente ese pvc no puede ser no podemos pegarlo con ningún otro tipo de cemento que no sea pegalón ya saben que pegalón para mí es el mejor pegamento que hay de ese pvc inclusive aparte de marcas extranjeras entonces este es el que nosotros utilizamos aquí y como está haciendo buen victor pues ya está pegando una t esta es la que alimenta al calentador solar y a la vez la que va a tener el vaso comunicante con el otro tinaco entonces aquí vamos a meter una t es importante que si su tipo de conexión es de las que se llenan de esta manera sea la conexión antes de la check ya que si lo ponemos de este lado pues la calle nos llenaría el tinaco entonces si ya no funcionarían los vasos comunicantes les tiene que ser de este lado ahorita bueno pues víctor va a terminar de conectar esa esa de allí y seguimos como bueno conectamos este intercomunicamos el tubo con la t y les muestro cómo se empieza a llenar el tinaquito bueno mi gente pues ya lo tenemos aquí conectado han pasado apenas 15 minutos pero la mera verdad yo ya lo voy a abrir se supone que debes de aguantar este más tiempo pero yo he abierto este pegamento con mucho mayor presión nunca tenía ningún tipo de problema a pesar de que pase el tiempo entonces lo voy a abrir para poder mostrarles la conexión como pueden ver pues aquí ya tenemos colocado su carro de aire si hay que ponerlo colocamos aquí una llavecita para poder tener agua para cuando vayamos a darle mantenimiento al calentador solar y demás y aquí tenemos ya la tubería tres cuartos cpc es del amarillo no pudimos en este caso conseguir del azul pero pues vamos a ver si más adelante le podemos dar una pintadita y todo lo unimos con pegamento de con cemento de s pvc de la marca pegador muy bien entonces pues ahorita ya voy a abrir la llave tienen que estar obviamente las dos abiertas como pueden ver esta cerrada y ahorita le voy a pasar el teléfono a víctor que es el que va a estar allá arriba para mostrarles cómo se empieza a llenar bien pues vamos a abrirle a la llave listo hoy empieza a correr el agua y vamos a pasárselo a víctor entonces como pueden ver pues allí se va a empezar a llenar es un paso se podrá decir que es un poquito más lento que llenar por arriba pero pues como pueden ver sin flotador ni nada entonces pues no sé que les parezca esta instalación más que nada pues era demostrativa obviamente esto lo estamos haciendo ya para dejar semi preparado porque vienen otras modificaciones vamos a mostrarles la diferencia entre este 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 tinaco resiste como les muestra que es que es de rotoplasa y este de rotoplasa vamos a darles mantenimiento más adelantito como pueden ver pues no estaban lo más limpio posible pero bueno pues la finalidad del vídeo era mostrarles cómo era que se conectaban así que más adelante les mostramos cómo es cómo se lavan muy bien entonces pues ya saben amigos que si les gustó este vídeo pueden dejarme acá abajo su like si no les gustó pues ponganle dislike a fin de cuentas no nos vemos y si tienes una duda déjame en los comentarios o puedes seguirme a través de las redes ya sabes que estoy en instagram en tiktok en facebook y aquí en youtube muy bien pues muchas gracias por haber visto este vídeo y hasta la próxima